La ONU dice que en el año 2050, el 68% de las personas vivirán en las ciudades. Esto representa un gran reto para la Iglesia, la predicación del Evangelio a las ciudades. Tenemos graves problemas en cada ciudad. Hay contaminación, hay racismo, hay injusticia social, hay pobreza, y muy pronto tendremos la restricción de la libertad de conciencia. El tema de esta semana debe ayudarnos a despertar nuestro interés en hacer lo que hizo Jesús. Porque en el libro de Mateo hay dos instantes que se nos habla del evangelismo de Jesús en las ciudades. Mateo 4 y Mateo 9. Y en Mateo 4 dice, recorrió Jesús toda Galilea, la religión donde él vivía. Pero en Mateo 9 dice, y recorría Jesús todas las ciudades y todas las aldeas. Hoy haremos una comprensión de cómo fue ese recorrido, a qué ciudades se refería, cómo hay un corazón misionero de parte de Dios. Y al final la conclusión que debemos sacar es que todos los entes de la Iglesia, toditos, debemos concentrarnos en nuevas estrategias y en reinventarnos en lo que se llama el evangelismo, la conquista de las ciudades, antes que venga la segunda venida de Jesús. Así que estamos ya en el repaso de la lección número 11, cuyo título es Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Esto de evangelizar las ciudades y antes de leer el texto nos recuerda lo que Jesús hacía y cómo todos los diversos tipos de público estaban incluidos dentro de la predicación. Cristo predicó en la montaña, Cristo predicó en el mar y Cristo predicó en todas las ciudades. Cómo deberíamos trabajar las ciudades, cómo deberíamos intervenir antes de que se sigan creciendo y creciendo muchísimo más y ya sea cada vez un reto mucho más grande. Esto va a requerir de tres cosas. Número uno, el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Dependemos totalmente de Él. Dependemos de Su gracia para darnos sabiduría. Dos, dependemos de estrategias inteligentes. Dependemos de reinventar todo nuestro sistema evangelístico para poder ser más efectivos. Y tres, recursos. Y estos recursos se refieren a ti y a mí como personas, pero se refiere a miles de millones de dólares que necesitamos invertir en esto de la evangelización. Imagínate en una gran pantalla gigante, en una ciudad, en donde coloquemos dos cosas en la pantalla. Quieres encontrar solución a todos tus problemas y al lado hay un código QR. Y la persona se detiene en el tráfico y desde lejos puede tomar ese código QR. Ese código QR lo puede llevar a un pequeño video en donde en dos minutos o en un minuto les digamos que les tenemos grandes noticias. Podemos después de ahí pasarlos a una línea de WhatsApp, pasarlos a una página y comenzar un sistema de evangelización. Pero usted sabe cuánto cuesta tener una pantalla gigante un año completo presentando mensajes que lleven a las personas a Cristo. Estos recursos económicos están en Babilonia. Y Dios necesita ponerlos en nuestras manos. Pero nunca los pondrá en nuestras manos si no tenemos el poder del Espíritu Santo y estrategias inteligentes. Vayamos al libro de Mateo capítulo 15, versículo número 28. Entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sanada desde aquella hora. Si el 68% de las personas en el 2050 van a vivir en las ciudades, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Un reconocimiento de lo que Jesús hizo nos va a ayudar muchísimo en nuestra introducción del día de hoy a saber qué eran eso de las ciudades y las regiones. El primer punto, ciudades y regiones. Mira este mapa. Yo me voy a apoyar aquí en la imagen que tengo y ya Esteban ahí nos está colocando nuestra imagen. Bueno, este es el mapa de Palestina en el siglo I. Esto era cuando Cristo estaba viviendo. ¿Cómo estaba aquí representado? Miren que hay muchas regiones en colores. Pero hay un color gris donde dice Galilea. Hay un color verde clarito que dice Samaria. Ahí lo están viendo. Y abajo está Judea. Esas tres regiones es lo que conocíamos como lo que antiguamente se llamaba Israel. Hasta Salomón fueron un solo territorio y iban un poco más allá. Pero después que Salomón terminó su reinado y vino su hijo, vino la división de las tribus del norte y las tribus del sur. Las del norte fueron a Samaria y Galilea y las del sur a Judea. Pero finalmente entre Galilea y Samaria se dividieron también. Por eso cuando usted lee en la palabra de Dios dice y Jesús iba de Judea a Galilea, usted note aquí en el mapa que tiene que pasar por Samaria obligatoriamente. Miremos un poco. Miren las regiones son Iturea. Ahí usted puede ver a Cesarea de Filipo. Está arriba en un color amarillo claro hacia la parte izquierda pegada al mar Mediterráneo. Usted puede encontrar la región de Fenicia. Ahí está Tiro y ahí está Sidón. Esas son ciudades paganas, descendientes de Filisteos, de Sirios y de Fenicios. Una mezcla muy dura. Pero hasta allá fue Jesús a hablar con la mujer cananea que Marcos la define como la mujer sirofenicia. Muy bien. En Galilea, que es la otra región, están las siguientes ciudades. Es Capernaum, Genézaret, Magdala. Miren lo importante que ver un mapa. Mire abajo en Judea donde está Betania y mire lo lejos que está Magdala arriba en Galilea. Pues esa fue la decisión que tomó María de Magdala, María Magdalena, porque se fue a ejercer la prostitución arriba a Magdala donde nadie la conocía. Y luego cuando se encuentra con Jesús, regresa abajo a Betania. Un sencillo mapa nos ayuda a entender detalles tan lindos como estos. También está Tiberias arriba en Galilea. Por eso está el mar de Galilea que se llamaba también mar de Tiberias. Y está Caná, el lugar donde Cristo hizo su primer milagro, el agua en vino. Está Nazaret, donde él se crió. Y está Naim, donde resucitó al hijo de la viuda. Si lo ven, arriba todo en Galilea. Ahora bajemos un poco a Samaria, la región central. En Samaria está el pozo de Sicar, está Samaria. Y a la izquierda está Cesarea, que es diferente a Cesarea de Filipo, que está en la región a la derecha que ya vimos que se llama Iturea. En esta Cesarea, a la orilla del mar, es donde Cornelio tiene la visión. Hay una ciudad ahí. Y Jesús le dice a Pedro, a través del Espíritu Santo, Pedro lo busca en tres hombres, no dudes en ir. ¿Por qué le dijo no dudes en ir? Miren lo importante de ver un mapa y aprender de las regiones. Pedro estaba en Jope, eso está en Judea. Y los de Judea, judíos, no se llamaban con los de Samaria, samaritanos. Y Pedro iba tal vez a dudar. Por eso en Hechos 11.1, los hermanos y el resto de los apóstoles le reclamaron a Pedro. Pedro, ¿por qué fuiste a Cesarea? Si eso está en Samaria. Y en el 11, capítulo 11 de Hechos, él explica, les cuento que tuve una visión. Y en la visión, los animales representan las personas y a ellos también les vino el Espíritu Santo. Ahora bajemos un poco, está Judea. Judea, por eso se llaman los judíos. Alguien dijo que hay que decirle judeos, pero son los judíos. Igual. ¿Qué ciudad es ahí? A la izquierda, junto al mar, está Jope. Tenemos la ciudad de Jerico. Emaús, que es de donde vinieron caminando y fueron caminando Cleófas, los caminantes de Emaús. Miren, ahí está Jerusalén, la capital. Betania, está ahí pegadito a Jerusalén. Y abajo de Jerusalén está Judea. Perdón, está Belén, donde Cristo nació. Así que miren el gran viaje que se pegaron para el nacimiento de Jesús. De arriba, desde la región de Galilea, vinieron hasta Belén a empadronarse. Lejísimos. A la derecha está Perea. Y más arriba está Decapolis. En Decapolis encontramos a Gadara. Gadara es donde fue y sanó a los endemoniados. Y se llama Decapolis, Deka de 10, porque eran 10 ciudades de ese estado. Y miren, todas las regiones están en colores. Ahí está, la repito. Iturea, Fenicia, Galilea, Samaria, Decapolis, Perea, Judea y abajo Idumea. Todo esto era gobernado por los romanos. Tenía, por eso se llama Herodes, Tetrarca, porque tenía tres regiones a su cargo. Y Filipos, su hermano, tenía una región más arriba, que le quitó la esposa a Filipos, en el caso de Salomé, y quitarle la cabeza a Juan el Bautista. Todo esto fue recorrido por Jesús. En el centro de estas regiones baja un río que llega al mar de Galilea. El mar de Galilea le envía el río Jordán al mal muerto. Y ahí termina, porque el mar muerto no le da a nadie, por eso es muerto. Y el mar de Galilea es donde ocurrió la tempestad de Jesús. Se llama mar, pero usted ve que es un lago de agua dulce grande, diferente al mar Mediterráneo. Así que esto nos ayuda. Miren, mis queridos, qué bonito es que Jesús aceptó el desafío de las regiones. Miren conmigo Mateo capítulo 9, versículo número 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda adorancia del pueblo. Así que mi lindo Padre Celestial iluminó a Jesús y recorrió todas las ciudades. Naim era una aldea, también la recorrió. Aquí hay un reto para nosotros. Es importante que nos empecemos a organizar desde nuestros entes superiores, desde allá, a hacer un plan muy serio y reconocer a qué ciudades nos vamos a encargar. Y podemos hacerlo entre varios. Unirnos por distritos, decir, nos vamos a dedicar a esta ciudad durante un año. El siguiente año nos dedicamos a esta ciudad. Ahí necesitamos reinventarnos con métodos, con centros de influencia, con iglesias amigables, con métodos distintos que la gente no debe ponerse a criticar. Dejen trabajar, espere a ver a dónde vamos a llegar. Solo debemos estar pendientes de que lo que hagamos no rompa un principio o una norma o una doctrina. Pero si no la rompe, tenga paciencia. Si no le gusta, trabaje en otro lugar con otro método. Hay espacio para todos. Pero qué lindo Jesús recorriendo todas estas ciudades. Así que hay un punto crítico. ¿Y Jesús en cuánto tiempo lo hizo? Tres años. Porque primero tuvo que llamar a los discípulos y entrenarlos un poco y luego ir con ellos o enviarlos. Hubo un orden estratégico muy importante. Si usted tiene la oportunidad, hago un estudio que miré hace varios años. Empezar a leer los evangelios y decía, y fue de Enaím a Capernaum. Y ir con un mapa, ir haciendo el recorrido y usted va a ver que el recorrido de Cristo es como en espiral, muy envolvente. Eso implica un manejo de los recursos, del tiempo, de que yo contaba aquí algo, pero se esparcía para otro lugar y usó diferentes métodos. En Decapolis dejó un endemoniado y dijo, usted se va a quedar aquí porque me acaban de correr por la pérdida de esos cerdos. Así que usted se va a quedar aquí. Y luego cuando Cristo volvió, mucha gente lo aceptó. Evangelizar las ciudades es un gran reto, pero que Cristo nos dejó este ejemplo de que sí podemos y solo tenemos que organizarnos y no tener miedo a algo. Innovar, reinventar. Nunca la revelación del Señor en cuanto a ser cuadrático. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La doxología que usamos en las iglesias, en la liturgia, no está en ninguna parte de la Biblia. Nosotros la establecimos como un orden. Si alguien cambia algo para adaptarnos al llegar primero a unas personas y luego la volvemos a colocar, ¿por qué no tener paciencia para hacerlo? Así que qué lindo reto tenemos de evangelizar a las ciudades. Vamos ahora al punto dos. Se llama el corazón misionero de Dios. Voy a mudarme a otra página porque tengo aquí unos detalles muy interesantes. Si hablamos de innovación, hay que ver que hay un Dios innovador que hacía cosas raras y que si lo traemos hoy a una junta de iglesia, seguro que lo íbamos a cuestionar. Vayamos un poco al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, miren, el corazón misionero hubo una atracción terrible, tremenda, hacia personas que no eran israelitas. Tenemos por allá a los astrólogos persas que vinieron de Oriente a adorar a Jesús cuando era un niño. Los tres sabios de Oriente. Ellos no eran israelitas, no eran judíos. Tenemos todo el pelotón romano que se convirtió. Es un texto lindo. Vamos a buscarlo en Mateo 27.54. Siempre pensé que era una sola persona la que se había convertido y había dicho. No, miren, Mateo 27.54 dice, me ubico. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, ahí está en la cruz, se acaba de morir, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, está en plural, verdaderamente este era hijo de Dios. Así que atrajo a centurión romano y a soldados. Mucho más allá. Cuando Cristo está predicando y Juan le manda a preguntar desde la cárcel, el bautista, ¿eres tú o esperamos otros? Porque él estaba un poco angustiado de estar solito allá en la cárcel. Y ese mismo día llegaron unos griegos, unos griegos que querían ver a Jesús. Y se quedaron todo el día los griegos y los discípulos de Juan, el bautista, y vieron los milagros y vieron todo. Y esos griegos regresaron a sus patrias llevando el mensaje del Evangelio. ¿Qué significa? Nadie, ninguna nación, ningún pueblo, ningún credo, ninguna etnia, nadie debe quedarse sin esto de la bendición del Evangelio. Vuelvo y lo repito, hay que hacer planes muy, muy serios. Y organizados, porque como vamos, vamos bien, pero tenemos que mejorarlo. Indiscutiblemente tenemos que mejorarlo y ir un poco más rápido. Ahora miren, en esto de atraer gente, miren lo innovador que es el Señor. En Jeremías 2.3 hay un texto que quiero leer. Y Jeremías 2.3 dice que, ¿cómo era el plan de Dios con Israel? Porque los israelitas creyeron que eran los únicos que iban a ser salvos. Jeremías 2.3, santa era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Mire que Israel es la primicia de muchos frutos. Ellos tenían que predicar el Evangelio. A nosotros no nos puede pasar lo mismo. Si el Señor nos llamó y nos dio una verdad, somos solo las primicias. Hay mucha gente a la que tenemos que ir a buscar y que de verdad la mayor parte de la iglesia está dormida, cómoda. Dios nos va a pegar el desacomodamiento. Pero somos solo primicias y hay muchos frutos. Ahora, al ser primicias, como el asunto no avanzaba, Cristo empezó a hacer cosas innovadoras, me refiero a Dios en el Antiguo Testamento, cosas innovadoras para llamar muchísimo la atención. Voy a poner solo algunas. Por ejemplo, miren las personas que vinieron. Rab era cananeo, pero llegó a ser familia de Israel. Ruth era moabita, llegó a ser familia en Israel. Urias el Eteo, el que mató a David, era un extranjero que se había convertido y amaba al Señor. Y vino también la reina de Zabá, la que vino y habló con Salomón y luego se llevó el mensaje. Pero hay un detalle interesante que está por allá en Génesis 14, 14 al 24. Y es cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Nunca lo había pensado, pero miren lo siguiente. Abraham hasta ahora está haciendo el llamado y no ha formado el pueblo de Israel. Pero hay un rey de Cananea, un rey cananeo, que al mismo tiempo era sacerdote. Y Abraham le dio los diezmos. Era un rey cananeo, un sacerdote cananeo, que Dios lo había convertido al Evangelio antes de que se formara el pueblo de Israel. ¡Qué belleza! ¡Qué bendición! Porque Dios llamó a todos. Así que en conclusión, con este punto número dos, que es un Dios misionero, podemos decir tres cosas. Uno, el plan redentor de Dios siempre ha incluido a todas las naciones. Y nosotros hay naciones y ciudades que podemos estar dejando por fuera. Segundo, los gentiles también son alcanzables por el Espíritu Santo. Ellos también son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y tres, debemos dejar de lado cualquier prejuicio que nos impida conquistar las ciudades para la gloria del Señor. Punto número tres, planes serios y organizados. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo número 28. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para alcanzarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Qué es lo que hay aquí? Es un consejo de Jesús de planeación. Si usted va a construir una torre, siéntese y calcule los gastos. ¿A qué me refiero? En serio, en serio. Todos los entes de la iglesia tienen que innovar y cambiar la manera del evangelismo. Aquí va este plan de trabajo de evangelismo. Aquí están estas actividades y vamos a hacer esto. Pregunto, ¿ese plan le queda bien a todas las ciudades? ¿Es para todos los públicos? ¿Todos pueden recibir lo mismo? ¿Por qué no permitir, como el plan estratégico Yo Iré, que de verdad es una gran bendición, que ha sido tomado como un eslogan, pero no es un eslogan. Es un plan que hizo la Conferencia General hace unos seis, siete años, en el que invirtieron mucho dinero, que le ha permitido a iglesias y a distritos desarrollarse de una manera maravillosa. Ahora, ese plan tiene todos los elementos que si le pusiéramos en los diferentes entes más cuidado a ello, tendríamos resultados. Por ejemplo, en ese plan dice, primero, seamos organizados. Mire el público al que usted va a ir. Son hombres, son mujeres que estudiaron qué necesidades tienen, qué adicciones tienen. Estos tienen droga, estos tienen pornografía, estos tienen otro. Aquí hay problemas de matrimonio, aquí hay problemas de salud, aquí hay problemas de pareja, aquí hay problemas de otro tipo. Lo primero que tenemos es que analizar los diferentes públicos. Eso debe ser de cada iglesia local. Salir a caminar y hacer un inventario. En nuestro alrededor de la iglesia hay tantos colegios, hay tantas empresas, hay tantos conjuntos residenciales, son de este estrato, son de aquí, son de allá. ¿Qué hay en el territorio? Ese es el público. Y medir de alguna manera sencilla con una encuesta que les enviemos casa por casa vayamos o simplemente preguntas con los que conocen el barrio, identificar las necesidades. Ese plan dice que el punto número dos es, bueno, ¿qué tenemos nosotros como productos, servicios, talleres, acciones? ¿Qué tenemos en la iglesia que les podemos llevar a este público? No le podemos llevar todo, todo el tiempo. Voy a poner un ejemplo. Todos estamos en una campaña de salud, pero resulta que lo que necesitan ahí es jóvenes con problemas de rebeldía. Eso me lo dice el público. Pero ahora yo debo definir dos o tres asuntos que voy a llevar. Solo por ponerle un ejemplo. ¿Por qué el club de aventureros funciona dentro de la iglesia? Hágalo de funcionar todo el tiempo afuera con la comunidad y entonces ese servicio se lleva, ese es un producto, se lleva a este público y traemos nuevos niños y detrás de los nuevos niños, nuevas familias y nuevos jóvenes. Una cosa así de sencilla, salir de donde estamos. El punto tres de ese plan dice que ahora, ¿cómo voy a hacer publicidad y promoción para que este público sepa que es su necesidad? Yo le ayudo a solucionarla. Todo el pan publicitario de promoción para que lo conozcan. Punto cuatro. ¿Cómo se lo vamos a entregar? Queremos que vengan todo el tiempo a la iglesia. Podemos enviarles un video. Podemos ir al centro de acción comunal. Podemos ir hasta su barrio o hasta sus casas. ¿Cómo lo vamos a entregar ese producto? Quinto. En el quinto paso están los aliados. ¿No nos podrá ayudar la alcaldía a llegar a esas personas? Por ejemplo, seamos honestos. Si yo me paro en un parque y pongo unas carpas y muchas cosas, yo no tengo capacidad de convocatoria. Pero la alcaldía sí lo tiene. Vamos y hablamos con la Secretaría de Salud y le decimos, tenemos un excelente programa para que ustedes nos ayuden a hacer esto allá. Aquí lo intentamos el año pasado. Se nos atravesaron en la alcaldía. Vamos a volverlo a intentar el año entrante. No hay que darse por vencido. Pero ellos se pueden volver nuestros aliados. Cualquier entidad que tenga capacidad de convocatoria puede ayudarnos. Y esos serán nuestros aliados. Hay que buscar aliados en la misma iglesia. Adra es nuestro aliado, pero no lo usamos. Los colportores son nuestros aliados, pero no los usamos. El siguiente punto, que es el número 6, es el que hacemos de primero. Se llama actividades claves. Nosotros siempre ponemos actividades, actividades en lugar de, oye, esas actividades ahora obedecen a un público, a unos productos y servicios. Se lo supimos llevar, sabemos cómo se lo vamos a entregar, tenemos unos aliados, pero ahora sí hagamos las actividades claves que vamos a hacer. Compramos esto, compramos aquello, nos paramos en aquel parque, vamos a hacer esta campaña, vamos a hacer esto, otro, solo después de haber tenido esa información. Luego vienen los recursos. ¿Qué dinero, qué personas, qué conocimientos, qué habilidades necesitamos para que todo esto se desarrolle? Y ahí hay que ser consecuentes. Necesitamos de ustedes, hermanos laicos. Ustedes son tenaces, ustedes son unos tesos. Ustedes saben de tecnología, de mercadeo, de ventas, de administración. Traigan todo eso a la iglesia. Traigase todo ese conocimiento. Abramos un espacio para que en las juntas de iglesia o en las juntas de asociación haya esos espacios de análisis estratégico. Debería ser eso la junta de la iglesia. Siempre, y el manual de la iglesia lo dice, debe dedicarse la mayor parte del tiempo. Y hubo una vez al trimestre solo una junta para analizar el plan misionero de la iglesia. Eso es el plan estratégico de la iglesia. Esos son los recursos. Ahora viene el siguiente punto, que es el ocho. ¿Y eso cuánto nos cuesta? Que no le tenga miedo. Así cueste lo que cueste. Eso nos cuesta tanto. A rogar al Señor. A pedir al Señor y Él nos dará los recursos. Y finalmente, el último punto es, ¿qué resultados queremos obtener? Salgámonos de los mismos dos que hemos tenido siempre. Vayamos a nuevos resultados. ¿Por qué no tener? Oye, como resultado queremos hacer nuevos convenios. ¿Cuántos? Como resultado, quisiéramos tener 30 discípulos. Como resultado, en lugar de pensar en un número de crecimiento de personas y de dinero, podemos decir, queremos tener tres congregaciones, iglesias nuevas, con 200 miembros en cinco años. Oye, eso cambiaría la perspectiva de la motivación de las personas. Yo hago un llamado desde aquí, desde Lecciones de la Biblia, a los hermanos de la iglesia, a los pastores, a nuestros dirigentes y a todos los que llamamos los laicos. Unamos fuerzas. Unamos fuerzas. En nuestro circuito misionero Senda hemos desarrollado por mucho tiempo, especialmente en este último año, con mucho esfuerzo y con mucha inversión de todo tipo, un programa que le pueda servir a las personas. Pero eso requiere costos políticos, costos económicos, pero el Espíritu Santo nos va a guiar. Él nos va a ayudar. El evangelismo en las ciudades va a tener un boom de crecimiento. Cuando le hagamos caso al Espíritu Santo, nos organicemos, hagamos las estrategias y todos nos unamos a lograrlo. Porque Cristo lo logró. Finalmente, el Señor Jesús pudo ir a todas las ciudades y las aldeas para predicar el evangelio. ¿Qué da ese reto? En la iglesia local, empecemos a trabajar seriamente para organizarnos con estos nueve puntos que les di en esta última parte. Y si gustan, podemos enviarles el material de trabajo para que usted pueda comenzar. Vamos ahora. Padre bendito, gracias, gracias. Porque podemos evangelizar las ciudades y tú nos dirás cómo hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.